Amén, Amén Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder De tu poder Hambre Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Tengo hambre de ti Hambre que duele Que debilita Me desespero por ti, tengo hambre en ti, hambre en ti, Señor, tengo hambre en ti. Tengo hambre en ti, hambre en ti, hambre en ti, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.